El gran premio de Turquía 2021 volvió a ofrecer grandes emociones, con una pista que, aunque no era tan resbaladiza como la del año pasado, sí estuvo mojada y obligó a pilotos y equipos a tener una mentalidad a caballo entre la situación de lluvia y las condiciones de seco. La lluvia de hecho castigó el circuito en las horas previas a la formación de la parrilla y condicionó a las escuderías a borrar las estrategias de neumáticos planteadas el sábado, para optar todo el mundo por las gomas intermedias. En la salida, la mayoría de pilotos optaron también por la calma, pero no en el caso de Sergio Pérez, Pierre Gasly y Fernando Alonso, que antes de la primera curva crearon una línea de tres. Con poco margen de maniobra, el Alfa Tauri tocó al alpin del bicampeón del mundo. Alonso sufrió un trompo que lo relegó al fondo de la parrilla y en el desorden de la vuelta al ritmo, el asturiano también tocó al Haas de Mick Schumacher. Ambas acciones fueron consideradas por los comisarios de carrera como movimientos fuera del reglamento y se saldaron con cinco segundos de penalización tanto para el francés como para el español. En el caso de Alonso, ambos incidentes fueron desastrosos para su carrera, que terminó sin posibilidades de luchar y sin puntos. Mientras esto pasaba, Pérez se puso en cuarto lugar. Valtteri Bottas mantenía el liderato sobre Max Verstappen y Charles Leclerc sumaba décimas de forma regular. Pero la verdadera acción en pista del primer tercio de la carrera se ubicó en la zona media de la parrilla. Carlos Sainz avanzó hasta 11 posiciones para meterse entre los ocho primeros, mientras Lewis Hamilton batallaba con Yuki Sunoda, Pierre Gasly y Lance Stroll, antes de encontrar el camino libre hasta Lando Norris. Finalmente, el heptacampeón no pudo asegurarse una quinta plaza que salva los muebles en una carrera en la que salió un décimo. La carrera bajó el ritmo rápidamente, de hecho, con los equipos indecisos sobre si parar o no en boxes. Las dudas de una lluvia intensa para la segunda mitad y también la posibilidad de que la pista se secara en la parte final obligaron a retrasar las entradas a pitch hasta el último tercio del evento. Hamilton mantuvo su ataque y, con 35 vueltas en el contador, encontró un duelo rueda con rueda contra Pérez, contienda que ganó el mexicano para conservar la cuarta plaza. Verstappen fue el primero de los líderes en ir a pitch y colocar de nuevo gomas intermedias, un movimiento que también siguieron Bottas y Pérez, lo que dejó a Charles Leclerc como líder provisional mientras Hamilton ascendía a la tercera posición. Después de 45 vueltas, Leclerc preguntó a Ferrari cuál era el plan a seguir. Los del cabalino rampantes le informaron de que la idea era no parar en boxes y completar la carrera con el mismo juego de intermedios con el que empezaron, pero para ese momento Bottas ya estaba presionando al monegasco. Hamilton pensaba igual que Ferrari e insistía a Mercedes en desistir de su plan de ir a boxes, porque el siete veces campeón del mundo consideraba que el tiempo de ir a los pits había vencido y estaba en posibilidades de perder el podio que ya estaba en su poder. Bottas superó a Leclerc sin problemas para recuperar el liderato y Ferrari entendió que no era posible seguir ese plan. El joven piloto de los de Maranello fue a los boxes en los últimos diez giros y quedando a merced de Sergio Pérez, que no tardó en adelantarlo y sacarlo fuera del podio. Hamilton tuvo que parar contra su voluntad de la vuelta 51. El inglés salió por detrás de Pérez y Leclerc, pero no solo eso, quedó en peligro de ser alcanzado por Gasly Norris, que redujeron su distancia con el campeón del mundo a apenas dos segundos. Ya en las últimas vueltas, Bottas aseguró un colchón de 14 segundos sobre Max Verstappen y de 33 sobre Checo Pérez, que sumó un nuevo podio en Turquía tras el obtenido el año pasado. Esta fue la décima victoria de botas en la Fórmula 1 y la primera desde el Gran Premio de Rusia 2020. Hamilton, que acabó quinto, pero con constantes quejas en la radio del equipo por la decisión tomada por el muro de la marca bávara, al menos salvó unos valiosos puntos para el Mundial. Carlos Sainz, por su parte, remontó desde la última fila hasta ser octavo y se llevó el premio a piloto del día. El resultado permite a Max Verstappen recuperar el liderato del campeonato de pilotos con 262,5 puntos, 6 por delante de Hamilton. Bottas afianzó su tercera plaza con 177 puntos, seguido de Norris y Pérez cerrando el top 5. En el campeonato de constructores, Mercedes conserva la cima con 433,5 puntos frente a los 397,5 de Red Bull. McLaren, por otro lado, es tercero con 240 y solo 7,5 por delante de Ferrari, que se acerca poco a poco. La próxima cita del calendario será en el Gran Premio de los Estados Unidos, el 24 de octubre, con el que iniciará la gira americana de la Fórmula 1 a falta solo de 6 carreras para el final del Mundial.